Esa es una excusa ya, es una excusa para probar el chocolate Encima, bueno, a ver, pongan su dedo para que sientan la... vamos a medirlo 31,3 va a llegar a 32 32 jajaja, muy bien, si salió el directo le vamos a poner una prueba en la rosqueta y si quieres sentirlo y si y si y si y si y y si